Se dispersa el cielo El cielo gris se ve tan claro Todo desde aquí Y siento que ya las ideas Se ordenan poco a poco Y tú regresas Ya despierta conciencia Que hay muchos caminando Con la misma idea Igualdad, esperanza La guerra, la pobreza Y tú regresas Como viento fresco Como el eco De la lucha interminable Te siento Amor viejo Que habla de historia De tantos que dieron su vida Y es ahora Es ahora que aflora El árbol de la victoria Y aunque se ve la aurora Aún falta mucho El mundo sigue golpeado Por los injustos Que no decaiga el alma Que no decaiga el alma Que no decaiga el alma Ni nuestro puño Ni nuestro puño Ni nuestro puño Ni nuestro puño Difícil es creerle a aquel que habla de libertad Y en nombre de ella nos cumbre de guerra Su manta negra buscando tapar su culpa vieja Queriendo engañar a un mundo con mayor conciencia Apostaron a que muriera, pero hoy se encuentra más despierta Más firme, más atenta, muy difícil que se duerma Oh, difícil que se duerma Oh, difícil que se duerma Pero muy fácil que se venda Pero sigue siendo fácil que se venda Cuando está lleno de individualismo y egoísmo tu alma Cuando se delata tu ambición por tus falsas palabras Hablas por aquí y hablas por allá Pero por aquí y por allá no hace nada Hablas por aquí y hablas por allá Pero por aquí y por allá no hace nada No queda Si no eres capaz de interiorizar el grito de justicia social Si no estás a la altura del pueblo y su necesidad Ya ha pasado mucho tiempo de hambre y desigualdad Por seguir un rumbo impuesto mentiroso que acaba con la humanidad Y vienes tú, pendiente de tu beneficio pa' ti solito bichito Y vienes tú, pendiente de tu beneficio pa' ti solito bichito Cuánto ha costado tanto que aquí camine libremente el socialismo Cuánto ha costado tanto que aquí camine libremente el socialismo Bien lejos con tus vicios Mira que así no nos sirves hermanito Tú solo andas pendiente desde tu bolsillo Y no te has dado cuenta que mi pueblo está despiértico Y mucho más atentico Y mucho más atentico Mira, si te vista de rojo, rojito Mi pueblo te tiene pilladito Oh, oh, oh Y es difícil que se duerma Oh, oh, oh Difícil que se duerma su conciencia Oh, oh, oh Muy difícil que se duerma Oh, oh, oh Pero sigue siendo fácil que se venta Oh, oh, oh Pero sigue siendo fácil que se venda Oh, oh, oh Pero sigue siendo fácil que se venda Oh, oh, oh Tristeza pa'l que se está vendiendo Alegría Oh, oh, oh Pa'l que está despierto Oh, oh, oh Difícil que se duerma Oh, oh, oh Difícil que se duerma su conciencia Oh, oh, oh Pero sigue siendo fácil que se venda Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh